Bienvenidos damas y caballeros, aquí estamos en esta bonita mañana, aquí estamos en McCurley Integrity Subaru, donde tenemos este 2019 Subaru Forester y le voy a enseñar algunas cosas que le va a gustar a usted, que es beneficial cuando compra un Forester. Primeramente es un vehículo que tiene all wheel drive todo el tiempo, lo que significa es que cada vez que usted pucha el acelerador, las llantas, las cuatro llantas van a girar todo el tiempo. También aquí enfrente va a tener sus luces, que cuando usted mueva el volante, las luces se van a mover con usted para que pueda mirar en las noches cuando está muy oscuro. También va a traer unas llantas de dimensión de 18, que están cromados con negro. Si me quiere seguir para acá, para este lado, va a ver algunas cosas que tiene aquí, va a tener Apple CarPlay y Android Auto, va a poder poner su celular y su música, que es muy importante para ustedes cuando estén viajando. También tiene lo que es Dual X Mode, para cada vez que usted vaya a las montañas o va a ir a acampar y está en un terreno que está un poco más difícil que otras veces, va a poder ponerle la cuatro baja en este vehículo. También tiene varios espacios atrás y también los asientos de atrás se van a reclinar y también tiene para el aire. Aquí atrás tenemos una cajuela muy amplia. Esto de aquí es uno de los mejores, más grande que la RAV4, más grande que la Honda CR-V porque mira todo el espacio que tiene aquí atrás. Va a poder poner cualquier cosa y cuando usted doble los asientos para abajo, va a poner una mesa, cualquier cosa. Ya sabes cuando vamos a remate todo el tiempo, traemos un montón de cosas que a veces no necesitamos, pero nos gusta traer las cosas atrás. Tiene también una cosa para que pueda tapar las cosas cuando esté en la mall. Ya sabes cómo son la gente, quiere ver lo que está dentro, pero eso lo va a proteger para que no puedan mirar adentro. Ahí está el 2019 Forester, venga y besítenme y le podemos hacer un test drive sin compromiso para que sepan. Venga y besítenme y aquí estamos. A la orden.